El mensaje es tratar de entrar un poco en esta dinámica de la Semana Santa, como ustedes saben, para nosotros, como es la semana mayor de los cristianos, creo que cada día tiene su particularidad, como decíamos, el jueves recordando la institución de la Eucaristía, el viernes haciendo también memoria de la pasión de Jesús y el sábado en el recordar a Jesús en el sepulcro, pero también resucitando. Que también es un poco el mensaje de nuestra vida. La vida es así, en la vida muchas veces pasamos por esto, padecemos, morimos y resucitamos. Que es un poco el ejemplo también de nosotros, sin pasar por la muerte definitiva, creo que en la vida nuestra muchas veces tenemos que renunciar a lo que nos gusta o nos hace bien o a nuestras comodidades, tenemos a veces que dar lugar a otras cosas. Entonces, padecemos, sufrimos a veces las cosas que nos pasan en el día a día, pero bueno, también el morir a nosotros significa también para que le demos importancia a otros. A veces alguien que está necesitando quizá que nos acerquemos. Por eso creo que es Pascua cada vez que tenemos un gesto con alguien que realmente lo necesita, un enfermo, alguien que nos está pidiendo una ayuda. Creo que revivimos o hacemos este misterio de la Pascua cada vez que dejamos de pensar un poquito en nosotros y pensamos en el hermano que nos necesita.